Ya vienen las festividades de carnaval, se están trabajando. Ya también nosotros ya tenemos a los grupos de rescate, ya estamos poniéndonos de acuerdo para que todos los municipios con sus comités municipales de protección civil puedan estar tratando de estar pendientes de cualquier situación que se pueda presentar y podamos evitar que se susciten accidentes mayores o pérdida de vidas. CC por Antarctica Films Argentina